Estamos en estos momentos precisamente con el equipo de comunicación social de la maestra Delfina, donde nos están guardando la libertad. ¿Por qué estás guardando la libertad? Estamos al aire. ¿Por qué estás guardando la libertad? Que no nos quieres acarretar. ¿Cuál es tu nombre? Nos estás guardando la libertad, presidente. Le estamos pidiendo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? No me estás dando la acreditación. Lo estamos transmitiendo. Bueno, lo estamos transmitiendo. Pues pese a que Delfina Gómez quiere gobernar muy bien, pues vemos problemas en el equipo de comunicación social, porque descomunita, que no sirve para nada. Inclusive para poder entrar tuvimos algunos problemas. Y es parte de la situación que se vive hoy en día aquí en Naucalpan, pues tenemos este tipo de problemas. Y ya está a unos minutos de saludar a todas y todos los compañeros de Naucalpan. Por eso, hoy tenemos mucho que agradecer, que agradecer, que celebrar. Pues imagínense que... Es el momento especial, único, importante. Así quieren gobernar, así quieren gobernar, precisamente la 4T, pues una prueba de cuál será el gobierno aquí con la gente de comunicación social. ¡Delfina! 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 Así es el problema. ¡Delfina! ¡Delfina! ¡Delfina!